A los 15 años se recibió de profesora de piano. Ese mismo año, obtuvo su primer trabajo en un instituto de ingreso a filosofía y letras como administrativa y ayuda escolar de alumnos de escuela primaria. Terminó sus estudios secundarios en el Liceo Nacional de Señoritas N.R.O. 12 de Caballito. Estudió B.I.L.E. con Noemí Coello y actuación con Carlos Gandolfo en Argentina y con León Escobar en México. Cantó con Mabel Moreno en Argentina y con David Schoules en Dejas en México. Durante el verano de 1979 a 1980, se presenta en Mar del Plata, donde tuvo gran éxito, razón por la cual es convocada para reemplazar a Reina Rich en la comedia Enredos de Alcoba, en el Teatro Provincial Marplatense. Desde entonces actúa asiduamente en teatro y televisión, formando parte de elencos de telenovelas y programas de gran audiencia. Se inició por su cuerpo escultural como segunda vedette de varias revistas teatrales para luego pasar a ser una actriz de carácter dramático.